Hola, muy buenas noches a todos. Es miércoles 5 de octubre del 2016, son las 23 y 11 de la noche. Como toda la semana voy a proceder a grabar el vídeo semanal utilizando los criterios de fortaleza del RSE Manfil, que es nuestro criterio discriminante de fortaleza en periodo, en time frame semanal. En este caso, dentro del serial de acciones, analizando acciones inglesas con criterio de fortaleza. Ya he seleccionado previamente 4, que podéis ver ahí. Bueno, ahora voy a compartir la pantalla para que lo podáis ver mejor dicho. Bueno, pues ahí ya la podéis ver. Acacia, Anglo American, Hochschild y Bayer. Estas son 4 acciones que previamente he seleccionado con criterios de fortaleza. Bueno, pues vamos a empezar ya a analizarlas. Lo primero, como siempre, ¿tenemos fortaleza o no tenemos fortaleza? A día de hoy presentan fortaleza. En gráficos semanal es un activo que quiero, un activo que me interesa. Aquí podéis ver el indicador Composite que he utilizado, un ProReal, que en definitiva es como un Market Profile de volumen, un Volume Profile, llamarlo como queráis, y que nos va a determinar muy bien, y lo vais a observar, las zonas de soporte-resistencia. Es un indicador muy bueno de soporte-resistencia. Pero antes de nada, vamos a ver cómo estaba la tendencia claramente bajista. Vamos a tirar un poquito de... Vamos a pintar por allí. La tendencia bajista, que ya ha sido perforada, y que parece que el precio se ha reorganizado al alza. Nomás hay que ver estos tirones que ha pegado y ha montado aquí una especie de módulo de arranque. Bueno, pues vamos a determinar primero, como siempre me gusta a mí hacer últimamente, las zonas que por Volume Profile, por Composite, pudieran ser determinantes a la hora de un soporte-resistencia. Y las vamos a marcar con unos rectángulos, unas líneas, para que veáis cómo han funcionado las mil maravillas en diferentes situaciones del mercado. Esto también es relevante. Y bueno, pues aquí hay un bloque entero, y lo vamos a marcar así. Bueno, pues fijaros cómo han coincidido una tras otra. Voy a utilizar el puntero. Vamos a ver qué tal se ve ahora. Bueno, pues fijaros en este caso, fijaros qué bien ha funcionado. Esto, a su vez, nos marcó a las mil maravillas, lógicamente, la zona de soporte. Ahora nos han vuelto a marcar la zona de soporte. Nos han marcado muchas zonas muy interesantes. Este indicador es muy bueno y funciona a las mil maravillas. El Volume Profile, el Composite, llamadlo como queráis. Bueno, este activo, que desde hace poco tenía una tendencia claramente bajista, pues ya parece que se... Y eso nos lo está apoyando el volumen, que parece ser un activo que ya nos interesa como tal para tenerlo en nuestras carteras. Vamos a hacer como siempre hago. Fijaros que aquí, antes de nada, había una zona interesante de resistencia, perdón, y que ya fue superada y ya salimos de esta especie de rango lateral y el precio se disparó al alto. Bueno, pues haciendo el conteo que siempre hago, aquí pudiéramos hacer quizá una primera onda 1, una onda 2, y ahora quizá estuviéramos en la posible onda 3. Vamos a marcarlas y ahora le buscamos un cierto grado de proporcionalidad entre ondas. Fijaros el típico desarrollo cuando el precio... Vamos a quitar esto de aquí en medio. Vale, borramos esto. El típico desarrollo que tiene el precio cuando va a desarrollar un movimiento de nuevo alfista, ¿eh? Aquí está en un periodo como de rango lateral. La 2 ha profundizado mucho, con lo cual la 4 debe de profundizar poco, siguiendo un poco las reglas de alternancia del conteo de ondas de helio. Fijaros que además aquí teníamos una zona de posible parada. Pues ahí lo han parado. Pues habría que ver si esta pudiera ser considerada la onda 4. Yo esperaría que hice un poquito más apoyo en la media. Y si el precio decide realizar algo parecido a esto e impactar con la media, en torno a 447, tendríamos un desarrollo más que interesante, buscando proporcionalidad de tamaños entre la onda 1 y la onda 5, posible 5. Tendríamos aquí un desarrollo interesante. Fijaros como aquí no tenemos el volume profile, el composite no me da una zona de posible, con lo cual tenemos territorio virgen. Es precio por descubrir, como se dice. Activo muy interesante, con un criterio más que relevante de fortaleza, para tenerlo en consideración y vigilarlo muy mucho. Pudiera llegar incluso a los 650 libras. Un valor muy interesante. Otro activo que tenemos también vigilando, Anglo American. Vamos a ver este activo cómo se encuentra. Lo primero, aunque sea pesado, pero me interesa mucho que coja este concepto, fortaleza. Este, fijaros como no está ni decreciendo al revés, todo lo contrario, creciendo muy fuerte. Bueno, pues parece que nos está marcando ya el final de la agonía. Vamos a marcar las zonas de pico. Bueno, aquí. Y quizás aquí. Vamos a dar un poquito de perspectiva y no alejarnos tanto. Estamos viendo que ya el precio se ha recuperado. Alguna tendencia bajista. Importante. Ya se ha rearmado el alfa. Nos ha hecho una especie de módulo de arranque. Esta caída prácticamente parece ser que estuviera canalizada. Aquí estaba. Exactamente canalizada hasta que llega un momento en que rompe. Captura, ya utilizando criterios técnicos. Vamos a coger esto por aquí. Y fijaros si tendríamos desarrollo importante al alfa. Además coincidiría con una zona de anterior soporte a resistencia. Bueno, pues le voy a dar un poquito de filtro para no estar tan alejado del precio. Lo voy a poner más o menos con un periodo de dos años, ¿no? Y ahora sí que voy a poner aquí las zonas de profile a controlar. De volume profile, mejor dicho. Por aquí, por aquí, por aquí. Incluso esta. Vamos a marcar esta también. Por ejemplo, la zona relevante. Fijaros que esta no tenía ni que decirlo, ¿no? Y esta, una zona en la que anteriormente fue apoyo. Y esta, en la que anteriormente fue resistencia. ¿Y dónde está? Ha llegado a una zona de resistencia. Si anteriormente tenía validez como zona posible de parada. Pues ahora la tendrá como zona posible de parada también, vía resistencia. Lo que me hace pensar es que estemos en movimiento 1, movimiento 2. Posible movimiento 3. No descartéis tampoco este pico que hay aquí. No voy a ser que el precio nos lo quieran dilatar. O vayan a buscar un poquito más. ¿Por qué lo digo? Bueno, ahora lo vamos a ver. Como siempre, Fibonacci, extensiones, proyecciones, a lo que ya estamos acostumbrados. Fijaros que esta zona que os he marcado coincide prácticamente con el 100%. Con lo cual es muy probable que el precio siga, por lo menos hasta esta zona, pueda tener desarrollo. Utilizando técnicas de impulso de Fibonacci, aquí tendríamos nuestro primer impulso alcista. Primer impulso alcista, mejor dicho, sí. Vaya. Vaya. Y segundo impulso alcista. Tendríamos aquí una coincidencia lógica también. Vamos a poner el conteo de ondas como me gusta para que la gente se vaya familiarizando de la importancia. No es determinante a la hora de invertir, pero sí a la hora de situarse donde estoy. No es lo mismo estar en una onda 1, no es lo mismo estar en un proceso correctivo, en una onda 2, en una 3. Los impulsos son más fáciles de cuantificar o de calificar, vamos a decir, que los procesos correctivos. Y yo siempre me gusta tenerlos muy presentes. Con lo cual tendríamos quizá un posible desarrollo y posteriormente, quién sabe, pudiéramos buscar un apoyo en onda 4 y acometer de nuevo otra subida. Está subida buscando proporcionalidades, en el mejor de los casos, o bueno, tanto como en el mejor de los casos, habría que definirlo como una posibilidad más que manifiesta de que el precio tuviera un desarrollo así. Con lo cual quizá habría que buscarle un poquito más de caída, buscando algún pico de volumen. No descartes esta zona, estamos hablando de los 820, 800 y posible llegar hasta 1.300 libras. Activos muy, 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 muy interesantes. No me cansaré de decirlo, hay que buscar buenos activos con fortaleza. Hay más probabilidades de que nos lleven a buen puerto. Fijaros como este, he canalizado el movimiento 1, 2, 3, 4. Espero que no llegue a solapar con la 4. Aquí estoy dando posibilidad de solapé. Voy a intentar evitar el solapé. En fin, es una opción que pudiera ser perfectamente. Bueno, vamos a ver ahora otra opción. Hot Shield. Vamos a ver qué vemos por aquí. Bueno, otro activo que es tirando de fortaleza. Montaña. Fijaros la caída. Y fijaros la subida, como es impresionante. El subión. Que coincide, fijaros como coincide con este nivel. A partir de aquí ya se acaban las penas. A partir de aquí ya me interesa el activo. Por eso es tan importante determinar. Voy a marcar con una línea. Ay, perdón. Voy a marcar con una línea. La zona, verás como coincide. Veréis como coincide, perdón. Con la zona de... Vamos a borrar ahora esta. Me voy a dejar en mal lugar. Fijaros como en el gráfico diario está justamente en el cruce. Entonces, por eso cuando veis un activo que presenta fortaleza es para tenerlo en consideración. Bueno, vamos a seguir viendo. No hay que decir que venimos de una importante caída. Vamos a buscar más cercanía al precio, por ejemplo. Vamos a ponerlo así. Utilizamos de nuevo el volume profile. Vamos a ponerlo así. Luego pico. Pico y pico, aunque sea chiquitín. Marcamos las zonas para ver qué tal se ha desarrollado. Esto como todo indicador es una ayuda. Y como tal hay que considerarlo. Tenemos que buscar siempre algo más. Tendencia bajista. Y a partir de aquí se reorganiza. Prácticamente aquí pudiéramos ver una especie de divergencia tipo B. Entre su MAC y su precio. En fin. Tampoco le vamos a dar ahí más importancia. Quizá, haciendo ya un conteo, pudiéramos ver una onda 1, una onda 2. Y una posible onda 3. Vamos a ver cómo se están desarrollando. Bueno, pues ahí lo podemos ver. Cómo nos han llevado al 161 prácticamente al TIC. Muy bien, ha funcionado. Eso sí, vemos la 2 muy breve. Con la cual la 4 debe ser, por regla de alternancia, debe consumir un poquito más de tiempo. O profundidad. Vamos a ver. Vamos a pintar los números. 1, 2, 3 y posible 4. Me gustaría. Vamos a ver. Vamos a buscarle una zona F2 óptima al precio. Y para ello trazaremos Fibonacci desde diferentes puntos a buscarle un punto de coincidencia. Como podéis observar, aquí tenemos un punto de coincidencia. Aquí hay el nivel 38, aquí hay el nivel 52. Esto sería una zona perfectamente planteable como zona de descanso del precio. Vamos a quitar ahora el Fibonacci. Lo voy a dejar limpio. Y voy a calcular el Fibonacci precisamente del impulso 4. Fijaros cómo nos lo llevan también al 100%. Con lo cual, mi planteamiento debe ser quizás esperar el precio en 2.23 para luego continuar con el trayecto al alza. Este trayecto al alza es tan fácil como coger el tamaño de 1 y ya que el 3 me ha llegado al 161, proyecta este desde aquí. Fijaros más o menos a 3.50. Un nivel muy interesante porque de momento, fijaros cómo no habría zona de parada. Quién sabe si nos lo llevan incluso más arriba, al 161. Bueno, es una posibilidad más que interesante. Desde el precio, corrija, monte una onda 4 y a partir de ahí le dará así tiempo a acercarse a la media. Un activo muy interesante también. Y por último, vamos a ver a Weir. Fortaleza. Toda la del mundo y más. A partir de aquí me interesa el activo. Aquí no. Aquí no. En el momento en que ya se cruza, fijaros cómo coincide prácticamente al tick. Con el punto de cambio, pasamos del nivel 0 a ya niveles por encima de 0. Vamos a ver el activo de dónde viene. Siempre. Una importante caída. Vamos a ver esta caída si la podemos un poco controlar. Bueno, pues ya está perfectamente controlada. Un primer impulso, un segundo impulso. Al 100%. No hay que darle más vueltas. Y a partir de aquí, pues reorganización al alza. Hacemos nuestra directriz. Nos parte, se apoya y nos vamos para arriba. Pues tan fácil como eso. Vamos a poner los niveles relevantes. Y vamos a visualizar por dónde estamos. Bueno, pues casualidad de la vida, ¿dónde estamos? Vamos a visualidad de dónde ha sido soporte. Primero resistencia y luego soporte. Y zona de parada anterior. Bueno, pues ya tengo cuantificado las ondas. Una, dos y posible tres. Vamos a buscarle igualdades por Fibonacci, proporcionalidad. Bueno, pues fijaros cómo está a puntito llegando al 161. Con lo cual, podríamos calificar el conteo de ondas 1, 2 y posible tres. Ese posible tres nos deja con la esperanza de que el precio descanse. Pueda perfectamente ir a buscar este nivel. Para ello lo que vamos a hacer, como siempre, hago, vamos a trazar, voy a borrar aquí las líneas. Voy a borrar los cigos. Y vamos a buscarle una zona F2 óptima. Cogemos de mínimo a máximo y cogemos del punto 2 considerado. Aquí vemos que no hay, no tenemos nada. Con lo cual, por técnica F2, no podemos sacar una conclusión. Pero hay que buscar algo más. Vamos a ver si hay una posible unión entre líneas. Que estuviera totalmente canalizado el precio. Así es. No está fácil. No está fácil buscarle la onda 4. Pero yo creo que sí que pudiera tener... No sé si ahora mismo se tirara un poquito más para arriba. Esa no es nuestra batalla. Nuestra batalla es intentar conseguir que el precio nos llegue a una zona prácticamente por aquí. Que ha sido anteriormente una zona de volumen. Volumen profile. Aquí hay batalla entre comprador y vendedor. Aquí están de acuerdo en el precio. Y aquí no va a haber lucha. Lucha habrá en estos trayectos. Si finalmente consiguen aguantar los compradores, está claro que el movimiento será a la base. Bueno, pues para mí ha sido un verdadero placer. Por cierto, no me presenté al principio. Mi nombre es Antonio Áfrico. Soy trader profesional, analista independiente y colaborador de bolsa.net. Estos son solamente unas interpretaciones que hago personales del mercado. Que no deben de ser consideradas como criterios, vamos a decirlo así, o órdenes para introducir al mercado. Esto está realizado en una plataforma de diseño, no es una plataforma operativa. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Ha sido un verdadero placer intentar daros una visión mía muy personal de estos activos. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Gracias.